Música Buenos días, soy Mario, tu monitor de inglés y esto es Nivel Intermedio. Bien, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio que se llama Keyword Transformation que ahora os voy a comentar en qué consiste y cómo se hace este tipo de ejercicios. Os he puesto así la pantalla un poco más pequeña para que apuntéis estos ejercicios en el cuaderno y ahora os explico cómo se hace y os explico el porqué de este ejercicio. Bien, así que voy a agrandar la pantalla para verlo más grande. Bien, este lo vamos a dejar aparte porque ya os he hecho aquí el ejemplo. ¿En qué consiste este ejercicio? Por ejemplo, vamos con el primero. Lo que consiste, este tipo de ejercicios es que primero nos dan una frase la que sea y a continuación nos dan una palabra, ¿de acuerdo? Que es la que está en negrita. Y siguiente es, esta frase es muy parecida a la primera, ¿de acuerdo? Que tiene el mismo significado pero tenemos que incluir esta palabra en el huequito para terminar la frase. Ahora bien, la dificultad viene en que aquí hay que poner entre dos y cinco palabras, ¿de acuerdo? Entre dos y cinco palabras. Si tenemos seis palabras ya lo tenemos mal, si tenemos una palabra lo tenemos mal. Podemos tener dos palabras solamente o tres o cuatro o cinco, no hace falta que sean cinco siempre ni dos siempre. Entre dos y cinco palabras, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra que nos dan en negrita no la podemos modificar en ningún momento. Tiene que ser esta, la tenemos que incluir en el hueco como sea. Entonces, por ejemplo, esta que ya está, esta que ya está hecha dice lo siguiente He doesn't have enough money to buy the computer. Y la palabra que nos dan es to. Esto ya sabéis que significa mucho, demasiado, ¿verdad? Entonces, lo que está en negrita es lo que hay que escribir. Entonces sería, the computer, espacio, to buy. Si os dais cuenta, significa lo mismo, pero hay que hacerlo de diferente forma. Entonces, si nos dan aquí to, tenemos que ponerlo aquí como sea. Bueno, pues la mejor alternativa es, the computer is too expensive for him to buy. ¿Por qué? Bien, aquí nos está hablando de dinero y aquí nos está diciendo en negativo que no tiene suficiente dinero. Bueno, pues si no tiene suficiente dinero, ¿de acuerdo? Pues lo más exacto es pensar que ese ordenador es muy caro, ¿de acuerdo? Es decir, aparte de leer la frase, hay que averiguar cómo meter esta palabra aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dan mucho, pues ya sabéis que es muy caro, ¿de acuerdo? Muy caro. Así que, the computer is too expensive for him to buy. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras clavadas, ¿de acuerdo? Bien, al principio esto cuesta bastante asimilar, entonces, pues, vamos a hacer todos estos ejercicios para que vayáis viendo cómo se va haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya lo tengo aquí preparado ya con todas las respuestas y os voy diciendo cómo hacemos las siguientes frases. Siguiente. We have been waiting here since half past ten. Bien, la palabra que no hay que modificar y que incluir es for. Y la frase es, we have been waiting, espacio, one hour. Bien, pues aquí nos pone since y nos pide que lo modifiquemos a for, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis la diferencia entre since y for, ¿de acuerdo? Entonces, aquí claramente yo podría poner we have been waiting for one hour, ¿vale? Pero es que nos piden un mínimo de dos. Entonces, aquí tenemos que buscar alguna palabra que podamos incluir aquí y que tenga sentido. Por ejemplo, here, porque el principio es igual, we have been waiting, we have been waiting, ¿de acuerdo? Y half past ten lo cambian por one hour. Entonces, la que nos queda por meter es here, ¿de acuerdo? Es decir, el objetivo es que esta frase, la última frase, sea lo más parecido posible a la primera, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ir poniendo palabras que aparecen aquí, aquí, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más se asemeje a la primera frase, mejor, ¿ok? Siguiente, the man suddenly realized that the neighbor was watching him. La palabra que no se puede modificar es watched y la frase es the man suddenly realized that he, espacio, neighbor, the neighbor. Bien, pues si veis un verbo, estos son los más fáciles, si veis un verbo, ¿de acuerdo? Pues esto o bien es un pasado o un participio, ¿ok? Entonces, solamente podríamos hacer la frase en pasado o en participio, pero ahora bien, aquí nos encontramos con una cosa, el empiece es el mismo, the man suddenly realized that, the man suddenly realized that. Pero ahora bien, este him, que es un acusativo, lo están poniendo aquí como un sujeto normal, ¿de acuerdo? Le ha dado, o sea, si aquí estaba al final, lo están poniendo aquí, y neighbor lo está poniendo aquí, es decir, han cruzado, digamos, los que son los sujetos y complementos. Cuando hay un cruce, ¿de acuerdo? Entre la frase original y la frase que hay que rellenar, lo que significa, lo que nos está pidiendo es una pasiva, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si neighbor está aquí y de repente en la frase que tenemos que completar está aquí, ¿de acuerdo? Han cruzado los sujetos. Entonces, nos pide una pasiva. Por tanto, si la frase está en pasado continuo, la frase está en pasiva, la tenemos que hacer en pasado continuo, igualmente. Así que sería, the man suddenly realized that he was being watched by the neighbor. Uno, dos, tres, cuatro palabras, ¿de acuerdo? Bien, vamos por otro ejemplo. My advice to you is to talk to your parents. La palabra que no hay que modificar es would, y la frase es if, espacio, talk to my parents. Bien, pues esta es fácil porque si nos encontramos con un if, nos está pidiendo un condicional, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos aquí would, lo más exacto es ponerlo en el segundo condicional. Entonces, se nos quedaría con if I were you, I would talk to my parents. ¿De acuerdo? Un, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ¿entendido? Es decir, en este tipo de ejercicios siempre hay que buscar alguna pista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto que está cruzado, por tanto ya es una pasiva. Si os aparece un if, es un condicional, ¿ok? Bien, siguiente. They started the company in 1997. La palabra que no hay que modificar es set, y la frase es the company, espacio, 1997. Bueno, pues aquí ya hemos visto que aquí ya han cambiado el orden. Aquí the company está, digamos, en medio de la frase, y aquí ya aparece como sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, dicho de otra forma, en la frase original, they es el sujeto, pues aquí ahora company, the company es el sujeto. Por tanto, nos está pidiendo una pasiva, ¿de acuerdo? Esto es una frase pasiva. Ahora bien, set, esto es un phrasal verb, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, como sabemos que es un phrasal verb, tenemos que buscar el sinónimo de start, de empezar, ¿de acuerdo? El más parecido es setup, que significa montar, establecer una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, como esta frase está en pasado simple, la pasiva iría en pasado simple. They started the company in 1997, pues se nos queda, the company was set up in 1997. Bien, vamos con otra frase, the brothers really enjoyed themselves in Spain last summer. La palabra que no podemos modificar es time, y la frase es the brothers really, espacio, in Spain last summer. Bien, pues aquí tenemos time y aquí tenemos enjoy. Bueno, pues, ¿qué sinónimo podemos buscar de enjoy? Pues, have a good time, ¿verdad? Enjoy es disfrutar, have a good time es pasarlo bien, disfrutar es lo mismo. ¿Cómo? Entonces, pues diríamos, como esta frase está en pasado, pues la frase que tenemos que rellenar tiene que ir en el mismo tiempo verbal, en pasado, ¿de acuerdo? Entonces, the brothers really had a good time in Spain last summer. Este good lo podemos cambiar por awesome, murderless, great, lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, entonces, se nos quedaría, the brothers really had a good time in Spain last summer, uno, dos, tres, cuatro palabras, no excedemos de cinco, y no hay menos de dos palabras, ¿ok? Y por último, esta frase, the queen is opening the new school tomorrow afternoon. La palabra que no podemos modificar en este caso es un verbo que es opened, y la frase es the new school, espacio, queen, tomorrow afternoon. Bueno, pues aquí ya hemos visto que aquí aparece the queen como sujeto, ¿vale? Pero en esta frase ahora, the new school es el sujeto, han cruzado the queen aquí y the new school aquí, es decir, han hecho un cruzado. Entonces, esto, siempre que hacen esto, es porque nos está pidiendo una pasiva, ¿de acuerdo? Entonces, ya os lo he dicho antes, cuando hacen un cruce, esto ya es una pasiva directamente. Entonces, siempre ver eso, cuando veáis un verbo, en pasado o participio, ver cómo está estructurado la frase que tenéis que rellenar. Si hay un cruce, ya claramente es una pasiva, no hay que pensar más y construir la pasiva. Entonces, si esto es un presente continuo, la frase original, pues la pasiva tiene que ir en presente continuo, ¿de acuerdo? Entonces, se nos quedaría como, the new school is being opened by the queen tomorrow afternoon. Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas son las frases que os tenía preparadas por hoy. En más vídeos os iré poniendo más frases de esta, que se llaman Keyword Transformation. Podéis hacer muchos ejercicios buscando en internet acerca de esto. Entonces, al principio cuesta bastante, cuesta bastante, así que os animo que os veáis el vídeo más veces para irle pillando el truquillo de hacer estas frases. Porque, bueno, claro, os dan aquí una palabra que no se puede modificar, hay que ponerla aquí. No hay que sobrepasar las cinco palabras, ni ser inferior a dos. Demasiadas cosas, demasiadas órdenes, y llega un momento que ya no sabes ni cómo hacerlo. Entonces, siempre tenéis que buscar, pues, pistas en las frases, ¿de acuerdo? En el que, pues eso, por ejemplo, lo que os he dicho, lo más fácil son las pasivas, que hacen el cruce, ¿de acuerdo? Entonces, pues se hace la pasiva. Tenéis que ver la palabra que os está pidiendo. Si es un verbo, ya sabéis. Entonces, si está en pasado o en participio, tenéis que ver si es un pasado, o es un presente perfecto, o es una pasiva, ¿de acuerdo? Si aquí os ha aparecido un if, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis que es un condicional. Aquí también está cruzado, the company, ahora es el sujeto, aquí no lo es. Y time es un sinónimo, digamos, de enjoy, pues, digamos, pondríamos have a good time, pero como está en pasado, lo pondrían pasado. Queen y this new school está cruzado, sería una pasiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os digo, esto al principio es un poco lioso. Si es la primera vez que lo veis, si esto ya lo habéis visto más veces, os parecerá muy fácil. Pues estas son de las frases más fáciles que hay. Y luego las hay más complicadas, bastante más complicadas, que hay que pensar mucho. Bien, ¿por qué os he puesto este tipo de frases, este ejercicio? Bueno, pues por dos motivos. Primero, por si hay alguna persona que os estáis preparando algún examen de Cambridge, bien sea el FIRST o el CAE, o cual sea, este ejercicio os va a aparecer en el examen. Entonces, bueno, si estáis estudiando el examen, pues bueno, pues aquí ya tenéis una explicación de cómo se hace. Para los que no estés haciendo un examen o no tenéis pensado hacerlo, este ejercicio viene muy, pero que muy bien, porque hace mucho, es decir, os da mucho que pensar, porque esto lo pone en blanco, esto lo pone en blanco así, y decís, bueno, buf, ¿y ahora cómo hago esto? Entonces, digamos que esto es como una especie de pasatiempo en el que te puedes tirar tranquilamente media hora para una frase, porque tienes que estar viendo la mejor forma posible para meter esa palabra en la frase, que no te pases de cinco, entonces empiezas en la cabeza a estructurar muchas frases, muchas frases, que ese es el objetivo, el objetivo de aprender un idioma es que al final tengas una conversación, cualquier tipo de conversación, y que rápido puedas hacer cualquier frase. Entonces, aquí, pues este tipo de ejercicios viene muy, pero que muy bien, repito, porque vais a empezar a estructurar un montón de frases hasta que lleguéis a la que es, ¿de acuerdo? Entonces, todas las frases que vayáis haciendo en la cabeza o en el cuaderno, todas van a estar bien, ¿de acuerdo? Pero, como se os pide un mínimo de dos y un máximo de cinco, al principio vais a tener una frase con diez palabras y tendréis que ir quitando, o a lo mejor tenéis solamente una y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Como ha pasado aquí, ¿de acuerdo? Esta tranquilamente podría ser, we have been waiting for one hour, pero como os pide un mínimo de dos, tenéis que buscar aquí alguna para meterla aquí y que se os quede en dos palabras, ¿de acuerdo? Este ejercicio es muy, es bastante tedioso al principio, muy difícil, desanima un poco, pero os animo a que hagáis muchas frases de esta, ya sabéis, en internet, buscar Keyword Transformation y vais a ver un montón de ejercicios para hacer, iros pues a los más facilitos y ya veréis como cuando hagáis muchísimas frases, la mayoría se van a repetir, en vez de he van a poner Luis, en vez de computer van a poner un coche, en vez de esperar pues van a poner comprar, es decir, siempre va a ser la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis, cuando pongan verbos, cuando pongan if y cosas de esas, y con el tiempo vais a ver que lo vais a ir haciendo la frase más rápido, ¿de acuerdo? Y vais a ver que vuestro nivel va a subir de una forma tremenda, ¿ok? Así que, bueno, os invito a que volváis a ver este vídeo, también os invito a que busquéis ejercicios en inglés, o si ya tenéis libros de Cambridge, pues que lo hagáis, ¿de acuerdo? También os animo a que veáis los vídeos que vamos a subir más adelante, y os digo, os iré poniendo más frases de estas en otros vídeos, pues para que las vayamos haciendo juntos, y así vais viendo, pues los errores que habéis cometido, y cómo lo ponemos aquí, y así vais viendo, pues vuestro progreso, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero no haberos liado mucho con este tipo de ejercicios, pero este ejercicio es lo que tiene, que es uno de los más complicados para hacer, y bueno, pues es, os lo quería compartir, pues para que empecéis a practicar con este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye.